Ahí le va mi compa Heraclio, para usted y para toda su familia, para todos los amigos y para toda la gente de Tierra Caliente, Michoacán compadre Al hablar de Michoacán, es hablar de hombres cabales Que no se saben rajar, y le entran muy duro al jale, y donde quiera que están, su palabra es la que vale Con gusto en estos versos, me refiero a un gran amigo Heraclio lleva por nombre, arellano su apellido, apreciado por su gente, porque es humilde y sencillo Él nació en tierra caliente, allá en lo alto de la sierra Las armas son su pasión, y también la charrería Una nueve es mi tangueso, esa es su preferida Sus hijos han heredado, ese gusto de montar Ese caballo el tornado, es un bonito ejemplar Pues nada le da más gusto, que cuando lo ve bailar Ama mucho a su esposa, y a sus hijos por igual Siempre dice que por ellos, la vida era de dar Todo el tiempo muy unidos, siempre nos han de mirar El tequila y la cerveza, a él nunca han de faltarle Siempre anda de buen humor, porque Heraclio es muy alegre Aunque le llegan a veces, los recuerdos de su madre Él es una gran persona, como todo michoacano Siempre que lo han requerido, él les ha echado la mano Porque San Judas Tadeo, a él siempre lo ha ayudado Heraclio ya se despide, montado en su tornado Hoy radica en California, pero no olvida su rancho Que viva tierra caliente, saludos pa' mis paisanos Que viva tierra caliente, saludos pa' mis paisanos Gracias por ver el video